La explosión argentinos, sale desde allí, sale desde allí, se queda desconsolado, a ver. Llega la pelota, choca, choca contra la rodilla derecha de Muñoz, autogol. Tiene el al lado, no, yo hablo de otra cosa, de la guitarra. Lo hicieron. Allí el que está metiendo es Overman. El 10 que llega, gol. Gol, juezosa. Gol. En un partido que tuvo la enorme atracción del resultado y no del juego. Ahí vino el cabezazo, lo habilita al jugador de Argentino Junior, sin marca. Llega después de este cabezazo impecable, arrancando desde atrás, toca con su pierna derecha al palo izquierdo de Abondancieri. Un cabezazo habilitador que destrabó. Le pasa mucho la pelota por arriba a Coria. Precio me ganó el cachete Overman por el descuento. Gol. Ganó en la salida, algo que les falta a argentinos, anticiparse a Lanús. El centro para Calderón, termina siendo el rasgo. Es el chico de Mar del Plata que la termina metiendo en el arco de Marquesín. 0, entonces, ya que lo hayan parejado es un buen indicio para el equipo de la Paternal. Viene Overman, entre líneas Calderón, gran habilitación. Pavlovich pone el empate, gol. Gol. Siempre el trabajo de la semana se ve reflejado solamente en pelotas paradas. Esto también es trabajo de la semana. Gran triangulación, gran habilitación de Calderón jugando de espaldas a la defensa. Y Pavlovich defiende, define. Muy bien. Abriendo el pie, dándole algo de rosca al segundo palo de Marquesín. Es 2 a 2, hablábamos que lo habían parejado. Ahora lo empate. Sí, Víctor puede ser el reemplazante. La pone Overman al área. Pavlovich ganó. Pavlovich, gol. Gol. El resultado del fútbol. Díganselo a Lanús en este caso. Pavlovich la pelea. Le gana Quintana arriba. Y antes de que llegue Marquesín al chicar, con una pirueta para nada ortodoxa, sin embargo, muy efectiva. La pone arriba. Pavlovich, segundo gol del buitre. Tercero de Argentinos que se pone 3 a 2 arriba. Para sacudirle la modorra. Estamos en una producción integral del fútbol para todos. Y va el Chucos Sosa. La posición de ventaja y la definición. ¡Gol! Sosa puso el cuarto a los 18 de juego del segundo tiempo. La corrida de Sosa. Dejando atrás a Arce. La definición, botín derecho. Es Ramuspe, perdón, no es Arce. Descachetada al segundo palo. Muchísima categoría. Mucha capacidad técnica del exjugador de Independiente. Para definir. El hombre de la selección del Paraguay. ¡Hortigosa! ¡Gol! Hablo de penales. Acá va a la derecha de Marquezín que se le juega para el otro lado. Empecemos a buscar la última vez que marcó Argentinos Junior 5 gol y calidad de visitante. ¿Cómo funciona la psiquis del hincha también, no? De que se para en la tribuna partido tras partido, domingo tras domingo. O sábado, fin de semana tras fin de semana. ¿Qué pasa? Le puso el Chucos Sosa a la definición de Hernández. A ver el chileno. Otra vez para el Chucos. No, la hizo el golazo. ¡Gol! Escuchó bien, ¿eh? Hay un equipo en el fútbol argentino que de visitante marcó seis goles por ahora. Este es un golazo del chileno Hernández que llega del Cruz Azul de México. Que tuvo su participación en el fútbol trasandino jugando en Universidad de Chile. Y marca un gol. Alejo Rivera ya tomó nota. Especialista en esto de guardar los mejores goles del campeonato. Un gol fantástico. Rompe Bernardi, la peleó y la ganó muy bien Hernández. Tocando para Coria. Viralo allá Sosa. Solito por la derecha Sosa. Se mete Coria para gritarlo. Va Argentinos. Ahí está Fede. Levantó Domínguez. Habilitado Sosa. Ahí está es el primero. Enganchi castiga. Sosa. ¡Gol! Una después de este centro de Coria. Ahí está. El centro de Fede Domínguez lo para Imael Sosa. Todos suponían que iba a definir. La trajo para Nasurda. La colocó en el segundo palo. Una exquisita definición del ex independiente para que Argentinos gane. Y empieza a ilusionar a su gente. Con este triunfo es tercero el equipo de Olvich y Borgui. Ismael Sosa llega al tercer gol en este certamen. Igual a Nicolás Pavlovich como los máximos goleadores de este equipo. Mano de Coria. Se ubica en el área Caruso, Canuto. ¡Un rechazo gol! ¡Gol! Pero se veía venir. Le había robado la pelota. Le cabeceaba siempre en el área. Y acá el que queda a mitad de camino es Ichu. Pues padece contra. La pelota. El córner de Domínguez. Cargan varios al área. ¡Cabezazo gol! Estamos observando Argentinos 1. Godoy Cruz 2. Cabezazo limpio. De gente y de duplo de detener la pelota. Otra vez. El descuento de Argentinos. Un gol clave. La evolución era mala e imprecisa de Marcos Angeleri. Se viene Coria. Arranca Coria. Acompaña Calderón. Metió para Sosa. Habilitado. Está el primero de Argentinos. Está el primero de Caldera. Seamos sinceros. ¿Cuántos de los hinchas, de los periodistas que estamos aquí, pensamos esta situación antes de llegar al campo de fuego? Antes de llegar a la cancha de Quilmes. Fenomenal jugada de Facundo Coria. Gran habilitación para Sosa. Calderón. Calderón. Le marcó el gol a Estudiantes. El primer gol con la camiseta del bicho. Argentinos gana 1 a 0 en un partido muy cerrado. Muy parejo. La ventaja la termina sacando un... Silva. Perguich. La salida con Ortigosa. El cambio que viene para Emilio Hernández. Allí está el chileno. Emilio para Ortigosa. Sosa. Se viene Ismael. Sosa. Pavlovich. Cuidado con esto. Se viene Argentinos con Overman. Escapa Orban. No puede Cubero. Mete centro. Pavlovich. Se encontra. Gol. Vamos a ver cómo se produjo el desenlace de la jugada. Overman va a buscar el fondo. Lo consigue. Saca Montoya. Y efectivamente. Franco Torcilleri. Marco Torcilleri. Perdón. Está en el lugar. Hacia el cual va la pelota. Y no puede evitar el... Intentando Gentiletti. El toque había sido de Overman. Otra vez la devolución de Overman. Hacia adentro para Pavlovich. Allí va Pavlovich. Aquí aparece Hernández. Intentando. Luego del despeje. Pavlovich otra vez era el que quería. Señoras y señores. Se venía al centro. Pavlovich y gol. Gol. De la derecha. El lugar que ocupó durante todos estos minutos del segundo tiempo. El desborde preciso. La pelota que le permite a Pavlovich entrar libre. Sin marca. Levantó la vista. Qué bien. Qué bien colocó la pelota. Porque le cambió el palo. Tenía el primer palo definitivamente al arquero de Racing. 1 a 0 Argentinos. Auche. Y ahora... Mábales se la terminó llevando el cachete Overman. Bien Argentinos. Las pelas Pavlovich. El pase profundo hacia el buitre. Gol. Y gol. Había sido más punzante el equipo del Vichy Borghi. Y aquí encontró en un error defensivo. Y en el buitre goleador. Que estaba ahí acechando a la presa en el área. En dos tiempos. Porque primero lo tapó Islas. El rebote le quedó. Y el suspenso que decía recién Javier. Terminó en la red. Con la concreción de Nicolás Pavlovich. Apareciendo argentinos al frente. Apareciendo argentinos. Un poco más arriba. Agresivo que el equipo de Tigre. Estaba muy fuera del encuentro. Quedan muy aislados. Por ejemplo Funes Mori. Que capturó una pelota por derecha. Pero no complica. Artigosa para Calderón. A ver qué hace Calderón. Está habilitado. Sosa argentino. Quiere el primero. Va Sosa. Va Sosa. Va Sosa. ¡Al arco! Cuando él no puede definir hace esto. La baja. Y mete el pase de derecha justo. Para Ismael Sosa. Que define con ese derechazo. Argentinos era más simple. Más claro. Un poco más profundo cuando atacaba que River. Y por eso el equipo de Claudio Borghi. Con ese gol de Ismael Sosa. Ahí está la definición. Qué grande Calderón. Dominó la pelota. La bajó. Le quedó para... La plata quedó en el lugar donde picó. El Chuco Sosa. Este es Coria. Facundo Coria. Coria que le pega. Azurda. Aquí fabrica el callejón. Y saca el remate. Impresionante. El segundo palo. Nada que hacer para Taubert. Porque la pelota le baja detrás de su vuelo. Nada que reperchure al arquero. Todo mérito de Coria. Gana Argentinos 1 a 0. Viene a buscar Núñez. Se pasa. Por eso la tiene el Chuco Sosa. Caldera por el medio. Caldera por el medio. Echeverría quedó en Peca. Le quedó otra vez a Coria. Pegale, Facu. Coria. Y de derecha también le pegó bien. Y si no, vamos a ver. Echeverría saca a medias. Primero de Azurda es para amagar. De derecha es para concretar. Tremendo balinazo del número 10. Que en pocos minutos hace suya la ventaja de Argentinos. 2 a 0. Gana el equipo de Borgui. Dos golazos de este señor. De Facundo Coria. Tiene los pies calientes. Aventamos un 80% de sus 5.000 kilómetros. Así, estamos mejorando la comunicación, el turismo y la producción nacional. Aquí se vive el fútbol para todos. Como si fuera el único, el último de nuestras vidas. Sintiéndolo, escuchándolo, viviéndolo. Como un juego. Qué buena pelota puso Oberman para Coria. Que está habilitado bien en el centro. ¡Gol! Otra vez de un lateral. Una pelota colocada a las espaldas de Chishov. El centro atrás, la defensa contra pierna. Oberman fue el gestor. Coria, el que llegó al fondo. Y el goleador, el que la empujó a la red. Una jugada trabajada a la salida de un lateral. Y Oberman, que está más para eso. Para pensar de mitad de cancha en adelante. Que para correr y marcar. Ríos y Caruso. La controla Marcier. Sale Ortigosa. Se junta con Gentiletti. Ya me contás, Alejandro. Cómo la estás pasando. En 32 minutos de juego. Espero más del partido. Y eso puede suceder a partir del pie derecho de Raimonda. Lo va a buscar a Ortigosa. Ortigosa y el primero. Para poner Argentinos 1, Colón 0. Salieron corriendo los defensores. Marcha de acuerdo a los carriles normales. Podría jugar el Mundial para Paraguay. Ahí está Oberman. Sigue Argentinos intentando el segundo. Oberman. Caldera, Caldera, Caldera. Oh. En su propiedad. Ahí está. Le queda él. Amaga. Define. Maestro. José Luis Calderón. Estaba adelantado. Le hace pito catalán al almanaque. Y define tranquilo. En posición adelantada. Y pone Argentinos 2, Colón 0. Y todos los jugadores de Colón. Ahí estaba. Lancho Canuto, el reemplazante de Sabia. Para interceder en el juego. Y cachete, cachete por el tercero. Sí, 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 sí. Lo tiene Argentinos. Cachete, cachete, cachete. Oberman. Sosa. Colón. Colón 0. Es bien Oberman, ¿no? Parecía que estaba adelantado. Ganó la posición. Después se eludió al arquero. Le tocó la pelota. Ahí está la jugada. Y Sosa. Con todo a su disposición. Pone Argentinos. Uno de los mediocampistas. Canuto. Uno de los tres que en el fondo tiene Argentinos. Como muy bien lo dijera Jota R. Ortigosa. Gentinetti. Viene el pelotazo para el buitre. Qué bien la hizo para Oberman. Oberman. Llega Caldera. Va Caldera. Va Caldera. ¡Gol! ¡Gol! Sinal. Por 1 a 0. El arquero. Y el arquero desde tan lejos. Si la niebla lo hubiese confundido. De todas formas pega en un compañero. En uno de sus compañeros. En Tula. La viene buscando Coria. Sin embargo no le dan bola. Allí aparece Hernández. El cambio es con Mercier. Aquí está Mercier. Romero aparece. Mete en el centro. Dominga que quiere. Pero no puede el cabezazo de Coria. Gol. Gol. Coria. Y el partido ahora está. Entró libre. Sin marca. Y con enorme pasión. Argentinos ha logrado. Dos en cinco. Enfrente. Van Gardino. Largero de gimnasia. Qué carrera toma. Casi afuera de la media luna. Para Ortigoza. A ver. Allí va. Llega el Ortigoza. Gol. Gol. Aquí lo vemos. Va derecho a la pelota. Obligado a cruzarla. La clave arriba. Realmente muy, 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 muy buen penale. Muy bueno el remate. Mirá. Arriba inatajable. Tercer gol de Ortigoza en el torneo. Estudiantes 33. Argentinos 33. Estudiantes 33. Gol de Cruz 31. Independiente 31. Y argentinos 30. Sosa. Ya vemos por abajo que pasa en promoción. Mercier. Le dio Mercier el rebote. Aparece Prósperi viva. Y en el área. El centro viene Sosa. Gol. Gol. Acá lo vemos. Remata Mercier. Casi desesperadamente. Le cae la pelota a Prósperi en ataque. Tiene un centro de sobrepique. Sosa bien ubicado. Marca el segundo gol. Reclama al arquero. La posición adelantada. Pero está muy bien habilitada. Sexto gol de Sosa en el torneo. O sea, el goleador de Argentinos. Y cantan y cantan. Pero va gimnasia con casa. Se pone Rinaldo que no. Y Sosa que sí. Mirálo a Raimonda. Roberto. Seguilo a Raimonda. Pelota para él. Agarrate que va el pato para el 3 a 1. Ahí está Raimonda. Raimonda. Sigue Raimonda. Gol. Gol. Vemos otra gran jugada de Sosa. Entra Raimonda. Con gran serenidad. Gambetea al arquero. Y marca este gol que parecería ser definitivo. 3 a 1 para Argentinos. Y ahora sí. La gente empieza a festejar. Estudiantes 33 entonces. Y Argentinos 32. Queda un punto. Godoy Cruz. Independiente 31. Ormenio. Va gimnasia. No baja los brazos. Gana Argentinos. 3 a 1. Eso es lo que hay que decir también. Que gimnasia recibe este gol. Porque arriba. Hoy Banfield le ganó a Huracán. Gol de Lazo. 1 a 0. Empataron 5 goles. Colonia. Atlético Tucumán. Aquí Argentinos. Pierde 1 a 0. Raimonda. Ortigosa. Tira para Marciar. Caruso. Gentiletti. No sale Argentinos. Roberto. A ver. Caldera. Va de Caldera para Domínguez. Gana espaldas. Busca frente a Martínez. El centro. Ahí está. Viene Sosa. Gol. Gol. Aquí vemos la jugada. El entrenador es casi el culpable de este gol. El entrenador argentino junior. Por el cambio. Metió a Domínguez. Primera jugada en que interviene gol. Y extraordinario. Realmente lo de Domínguez. Que seguramente va a ir por la banda esta. Como lo venía haciendo antes de su lesión. Se pone lindo Robert. Lo salga. Lo perciera. Raimonda. La va a aguantar Pavlovich. Pivotea el huit. Le tiró para Sosa. Habilitadísimo. A ver. Ahí está Sosa. Sale Migliore. Va Sosa. Va Sosa. Ahí está Sosa. Gol. Gol. Y porque lo logró. Ahí va. Ahí va Sosa con la pelota. Gambetea a Migliore. Con toda tranquilidad. Marca el segundo gol. La gente de Argentinos. Hay un incidente ahí. Entre Migliore y Sosa. Está involucrado Migliore. Viene de Marenque. Ortigosa. Se partió el medio campo el partido. Buena pelota de barba para Calderón. Está invitado. Así va Calderón. Más Calderón. Más Calderón. Es el primero de Calderón. Metió para Pavlovich. ¡Gol! Bien. Qué grande Calderón. Todos quieren definir ahí. Todos quieren quedar en la historia. Pero él dijo. Esto lo tenés que hacer vos, Pavlovich. Y Pavlovich pone Argentinos 1, Independiente 0. ¡Gol! ¡Fredes! ¡Pillate! Ha seguido. Recupira Overman. Este Overman corre ahora. Canuto. Va Canuto. Vete centro. ¡Canuto Pavlovich! ¡Gol! Y apareció Canuto por la derecha. El centro justo. El ingreso de Pavlovich. Y el cabezazo perfecto. Lejos del alcance de Gavarini. Resucita Argentinos. Es una pregunta. Parecía clínicamente muerto. Apareció este gol de Pavlovich. Pero Juan Calderón te da la impresión, ¿no? 44, Domínguez. ¡Calderón! ¡Gavarini! Lo tiene Canuto. Le queda Sabia. ¡Oh! Es impresionante el remate de zurda de Sabia. Parecía que no le podían hacer el gol a Gavarini. Y la fe, la personalidad, las ganas de Argentinos le dieron el empate sobre el final. Otra vez Mercier. A carga Barraca. Se juega ahora. Parte su partido de Barrio. Pablo dispara a Calderón. 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 Esperalo. Ortigosa. Esperalo. La pelota la tiene Ortigosa. Ya igualaron 0 a 0. Estudiantes de La Plata y Rosario Centrario. El centro que va. Calderón que busca. Barrique que la saca. Un gol más de Argentinos. Y Argentinos será el único puntero. Ahora Calderón. Ahora Caruso. ¡Una vía! ¡Gol! Único puntero del fútbol argentino. Caruso, el autor del gol. Es increíble lo que ha pasado. Calderón, qué maestro. Paró la pelota a Calderón y le dijo a Caruso. Patea vos. Que yo no puedo darme vuelta. Generó este gol de Argentinos histórico. Argentinos le gana Independiente 4 a 3. Un partido de corte dramático. Señoras y señores. Señoras y señores. De 3-3. Qué grande Calderón. Se la deja a Canuto. Rebuta en Tuzio. Y se mete contra el palo derecho. Ya muchas veces a posición de gol. No llega el arquero. El zaguero que despeja mal. Aparece por la derecha un hábil. Y que aunque es muy hábil en Argentinos Junior. Tira como entra Mercier. Fantástico. Por sorpresa. No está controlado. Le da con potencia. Abre los ojos. Sosa se fue a la izquierda. Sigue Ober. De Gale. Oberman no se animó. Oberman era muy lejos también. Aquí la pelota le estaba llegando a Prosperi. Miráos Rettigosa. Rebotaba una pelota en Machini. Továrez. Sosa. Palo. Coriagol. Gol. 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 Gana por dos tantos contra cero. Aprovecha los espacios que le da Huracán. Que va a buscar el resultado en el palo. Y el rebote del palo es para el volante. Que ingresa el armador de Argentinos Junior. Que marca el segundo. Y coloca su... Y coloca su...